¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Miércoles 27 de octubre. Bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. Izquierda Unida y Podemos pedirán al Pleno la puesta en marcha de un plan municipal de apoyo a la juventud que destine recursos para su emancipación. El Ayuntamiento destina más de 360.000 euros a obras de separación de redes en Miraflores de Los Ángeles. La Diputación celebrará una jornada sobre ciberviolencia y género con motivo del 25N. Málaga punto de partida de una vuelta al mundo solidaria en velero por parte del navegante y escritor Manu López. Andalucía registra este miércoles un total de 262 contagios de COVID en 24 horas superiores a los 227 del pasado miércoles al tiempo que registra un fallecido. La incidencia en 14 días ha subido 1,2 puntos hasta los 33,2 casos por cada 100.000 habitantes. Además la tasa de esta jornada es superior a la registrada hace una semana. Málaga es la provincia que más nuevos casos registra con 58 seguida de Sevilla, Huelva, Almería, Jaén, Cádiz, Granada y Córdoba. El único fallecido de la comunidad autónoma se registra en Sevilla. El Partido Popular valora el esfuerzo de atención primaria con más médicos y enfermeros antes del coronavirus. Los populares aseguran que se siguen manteniendo el 100% de los médicos de refuerzo en los hospitales al tiempo que se están alargando los contratos de dos cada tres enfermeros. El coordinador general de los populares José Ramón Carmona ha recalcado el esfuerzo que se ha hecho en este sentido por parte de la Junta de Andalucía a pesar de la supresión del fondo COVID por parte del gobierno central. Carmona también ha señalado que el ejecutivo de Moreno Bonilla ha destinado 3.000 millones de euros más a la sanidad pública que en el último gobierno socialista, lo que ha permitido las mejoras organizativas y salariales, además de la erradicación de los pluses por no derivar a los especialistas. Garantizamos los servicios públicos, aumentamos el ratio de atención por paciente en número de minutos o hemos aumentado de manera muy significativa las inversiones en materia de sanidad. Hemos dado más estabilidad a los profesionales, hemos cumplido con muchos de los compromisos, pero nos ha tocado una pandemia, una pandemia que gestionar, una pandemia también que tratar de mitigar. Desde el Partido Popular se ha subrayado que la inversión en sanidad superan un 7% al PIB andaluz, un esfuerzo sin precedentes en la comunidad andaluza. Todos los contratos que se hicieron en la pandemia, todos serán renovados en la atención primaria, absolutamente todos. La atención primaria para el Partido Popular en el gobierno de la Junta de Andalucía es una prioridad. Hemos abierto antes que nadie los centros de salud. Ha habido presencialidad siempre contando, insisto, que hemos tenido que enfrentar a una pandemia. Los populares aseguran que en noviembre de este año habrá un 12% más de profesionales sanitarios que en 2018, lo que ha permitido la estabilización de las plazas de los sanitarios andaluces. El PSOE pide a la Junta que no castigue con el despido a 1.500 sanitarios en Málaga, que lo dieron todo durante la pandemia. Solicita a todos los grupos municipales hacer un frente común para exigir a Moreno Bonilla que cumpla con su palabra, puesto que se comprometió a que 8.000 de los 20.000 contratos realizados en los momentos más críticos tendrían una duración de 12 meses. El Grupo Municipal Socialista defenderá durante el pleno de este viernes una moción para pedir a la Junta que reconsidere el despido de 8.000 trabajadores sanitarios el próximo 31 de octubre, día en el que se cumplen los contratos de este personal, que a juicio de los socialistas se han empleado a fondo durante los momentos más duros de la pandemia, exponiéndose al COVID-19 en primera línea. Dicha moción carga las tintas contra la falta de palabra del presidente autonómico Juan Manuel Bonilla porque se comprometió a que los contratos serían de una duración de un año, pero estos 8.000 sanitarios de los 20.000 contratados terminan tras trabajar entre cuatro y seis meses únicamente. En Málaga van a ser 1.500 trabajadores, 1.500 profesionales de todas las categorías, médicos, médicos especialistas, enfermeras, enfermeras especialistas, celadores, personal administrativo al que se va a dejar en sus casas. Y no entendemos el por qué se hace esto cuando sigue teniendo la sanidad pública muchas necesidades de asistencia sanitaria y también cuando hay dinero suficiente. Los socialistas reconocen que la situación sanitaria no es la misma que la de meses anteriores, pero no hay que olvidar, dicen, que todavía nos encontramos en pandemia por el COVID. Todavía hay colas en los centros de salud y la atención presencial no está garantizada al 100% porque prima la telefónica. Juanma Moreno insta a los grupos políticos a hacer historia aprobando los presupuestos y apostando por un futuro mejor para Andalucía. Y los andaluces anuncian el debate del Estado de la Comunidad, un decreto ley que modifica 70 normas con 268 medidas de simplificación y ayudas también para el sector industrial. El presidente de la Junta ha instado a todos los grupos a trabajar de forma conjunta y a hacer historia aprobando los presupuestos para 2022 a los que ha definido como la llave para conseguir la recuperación económica y social de Andalucía, al mismo tiempo que ha asegurado que la puerta del diálogo está abierta hasta el próximo 24 de noviembre, que tiene lugar el debate de la totalidad. Hemos salido del peor momento de nuestra historia, el peor de los momentos, con sufrimientos y mucho daño por parte de esta calamidad que ha sido el COVID-19. Estamos ahora mismo con la oportunidad de reconstruir todo lo dañado. Tenemos capacidad, talentos y equipos para poder reconstruirlo y estamos dispuestos a poner la mayor dotación económica que jamás en la historia de Andalucía se ha puesto en un presupuesto. El próximo día 3 la Junta presentará en el Parlamento Andaluz el presupuesto para 2022 con una cifra récord de 43.814 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9% respecto a las anteriores cuentas, esto es 3.625 millones de euros más. Moreno destaca que será un presupuesto expansivo, social y vital para la recuperación económica y la mejora de los servicios públicos. En concreto, la sanidad alcanzará el 7,4% del Producto Interior Bruto, 3.000 millones más que en 2018, y la educación el 5,5%, 1.800 millones más. Sobre sanidad, ha especificado que quizás sea la reforma más acuciante de las que está llevando a cabo su Gobierno, con casi 50.000 millones invertidos cuando acabe la legislatura y que este año vuelve a ser prioridad en los presupuestos, aumentando la cuantía en 1.100 millones hasta los 13.000. Por otro lado, Moreno ha anunciado que Andalucía es la primera comunidad con un plan para la mejora de la regulación económica, para que la burocracia no sea un freno a la competitividad, inversión y creación de empleo. En consecuencia, ha comunicado que en noviembre aprobarán un decreto ley por el que se modifican 70 normas, 268 medidas de simplificación y mejora de la regulación. El Tribunal Constitucional anuna la plusvalía municipal a considerar ilegal el método de cálculo, una sentencia que abre un agujero en los ayuntamientos, ya que se trata de su segunda fuente de ingreso solo por detrás del IBI. El de Málaga deja de ingresar más de 50 millones anuales. El alcalde ha cifrado en 55,2 millones de euros el dinero que el ayuntamiento de la capital tiene que quitar del capítulo de ingresos del presupuesto municipal de 2022, tras la sentencia completa del Tribunal Constitucional, que anuló este martes el impuesto de plusvalía. Es por esto que de la torre reclama al gobierno central soluciones para compensar esta recaudación, que supone la segunda fuente de ingresos del ayuntamiento solo por detrás del IBI. Ahora tenemos un problema grave, todos los españoles. Hay que buscar soluciones para el 22, cada uno haremos lo que podamos en ese sentido, pero nos gustaría tener el respaldo de que el gobierno da respuesta a lo largo del año 22, al menos, para suplir, compensar los ingresos que desaparecen y elaborar algo que tenga solidez, en definitiva, y que no tenga los puntos débiles que ha demostrado el impuesto de plusvalía. El regidor ha recordado que en Málaga se había dejado de cobrar este impuesto en los casos de venta con pérdidas, ya que eran sensibles al problema económico que supone pagar la plusvalía para muchas familias. Por su parte, la portavoz de la coalición Izquierda Unida y Podemos en el ayuntamiento aplaude la sentencia del alto tribunal, ya que no es de recibo que muchos malagueños tengan que renunciar a una herencia por no poder hacer frente al pago de la plusvalía municipal. Unos hijos que fallece su padre y su madre y para quedarse con el piso tienen que pagar una plusvalía. Eso es un sinsentido, eso no puede ser. Por lo tanto, eso hay que revisarlo y hay que modificarlo. Y desde Unidas Podemos vamos a impulsar para que el Gobierno central revise esta norma y la haga justa y progresiva, que es como tiene que ser el impuesto de plusvalía. En caso de venta de un inmueble, el impuesto de la plusvalía municipal ha dado a buen arroel vendedor y en el caso de herencia, el que recibe el bien. A partir de ahora, previsiblemente, los ayuntamientos paralicen la notificación de la tasa hasta que se reforme la norma. El tribunal ha comunicado que la sentencia no tendrá carácter retroactivo para aquellas situaciones que ya sean firmes. Y también contarles una noticia de última hora y es que acabamos de saber que la procesión magna de la agrupación de cofradías sigue adelante a pesar del riesgo de la lluvia. En la tarde de este miércoles se ha celebrado una reunión donde los responsables de la agrupación y representantes de las hermandades y cofradías que tienen previsto participar han valorado, entre otros asuntos, la situación meteorológica del próximo 30 de octubre, que por cierto apunta, como sabemos, al riesgo de lluvia. En este encuentro se han tratado, entre otros asuntos, también el montaje de sillas en el recorrido oficial y los acuerdos cerrados con los fuerzas y cuerpos de seguridad. Por el principio han acordado continuar con el plan previsto para lanzar un mensaje de ilusión y esperanza ante la llegada de una de las celebraciones más especiales por los cofrades, recordamos, para conmemorar el centenario fundacional de la agrupación de cofradías de la ciudad de Málaga. Más asuntos. Izquierda Unida y Podemos pedirá al Pleno la puesta en marcha de un plan municipal de apoyo a la juventud que destine recursos para su emancipación. Y es que el 75% de los jóvenes malagueños están en paro o tienen empleos temporales, no pueden pagar un alquiler y en muchos casos sufren ansiedad y depresión ante la falta de expectativas de futuro. Es por esto que solicitan que el Pleno apruebe una batería de medidas que aborden de forma integral y transversal los aspectos laborales, educativos, de salud mental, de emancipación, así como los relativos al ocio y tiempo libre o la participación social. Un plan municipal de apoyo a la juventud que debe ir dotado de presupuesto para ofrecer ayudas al alquiler, la puesta en marcha de un plan de empleo, talleres formativos o atención psicológica gratuita. Proponemos una serie de medidas que van desde un plan de empleo juvenil para poder facilitar el acceso al empleo de los jóvenes, un plan de apoyo para la emancipación y el acceso a la vivienda que tenga una dotación presupuestaria para los próximos presupuestos municipales, que se invierta mucho más en materia de programas de ocio y de cultura en los distritos para que los chavales, los jóvenes de nuestros barrios tengan acceso a una oferta cultural que los aleje justamente de esa lacra que son las casas de apuestas. Y es que en general el 75% de los jóvenes malagueños no se puede emancipar por falta de estabilidad laboral y falta de ingresos, lo que está provocando malestar social que se traduce en muchos casos en crisis de ansiedad o depresión. Es necesario este plan de choque, este plan de ayuda a los jóvenes, un plan que sea ambicioso y que aborde desde la ayuda al alquiler a jóvenes, desde la potenciación y el impulso y la creación de trabajo joven, la de ayuda psicológica, como ha dicho mi compañero Nico, los jóvenes son pactos y son víctimas de estos cebos que hay en nuestros barrios como son las casas de apuestas porque no ven una salida. La coalición de izquierdas también pedirá que el Ayuntamiento elabure un informe diagnóstico sobre la juventud malagueña que sirva como guía para poner en marcha políticas públicas encaminadas a revertir la situación de inestabilidad que viven actualmente. El Ayuntamiento ha destinado más de 360.000 euros a obras de separación de redes en Miraflores de Los Ángeles. El plazo de ejecución de dichas actuaciones será de cuatro meses. Por medio de Masa se están ejecutando desde el pasado mes de agosto las obras de separación de redes y mejora del drenaje en la barriada Miraflores de Los Ángeles. Los trabajos que cuentan con un presupuesto de más de 369.000 euros y un plazo estimado de cuatro meses se concentran actualmente en la calle Mirapetunias y avanzarán en los próximos días hasta la avenida Miraflores de Los Ángeles. Esta actuación se enmarca en los proyectos para la mejora de las canalizaciones de abastecimiento, saneamiento y pluviales que Masa lleva a cabo en diversas zonas de la capital. El objetivo de dichos trabajos es la separación de las aguas residuales de las aguas pluviales de la barriada en el entorno de la avenida Miraflores de Los Ángeles, la calle Juan Antonio III y alrededores, para así descargar el caudal de la red actual, que actualmente discurre por un único colector. Hasta el momento se han ejecutado los tramos de la calle Mirazucenas, Nuestra Señora de los Clarines y la conexión con el encauzamiento del Arroyo de Los Ángeles. Los trabajos contemplan la instalación de un total de 740 metros de canalizaciones de drenaje, 24 pozos de registro, 36 inbornales, así como la reposición de 368 metros cuadrados de acerado y otros 208 de calzada. Asimismo, el proyecto incluye una actuación en el punto bajo de la calle Juan Antonio III, que mejorará la evacuación de las aguas pluviales que se acumulan en la zona cuando se producen fuertes precipitaciones. La Diputación celebra unas jornadas sobre ciberviolencia y género junto a la Universidad, además de conferencias y talleres con motivos del 25N. Además, ofrecerá a los ayuntamientos menores de 25.000 habitantes una programación que incluye un torneo de debates en los centros escolares. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre, la Diputación pone en marcha un año más un programa de actividades dirigidas principalmente a los ayuntamientos menores de 25.000 habitantes para el mes de noviembre, que incluye talleres, obras de teatro y un torneo de debates. El programa se complementa con unas jornadas de ciberviolencia y género junto a la Universidad de Málaga y conferencias en el Auditorio Edgar Neville. El objetivo es concienciar e implicar a la población en la importancia de la igualdad real entre hombres y mujeres y acabar con la lacra de la violencia machista. Son una serie de talleres y de actividades, pero repetir, este tipo de iniciativas, algunas tienen un periodo que puede ser un par de meses, unas son puntuales en un día, en una mañana, pero la iniciativa y la voluntad por parte de la Diputación de Málaga, por parte del Área de Igualdad de la Diputación de Málaga es muy clara y es como he dicho el combatir día a día la lucha contra la violencia de género. Respecto a la programación en la capital, destacan unas jornadas con Aarun Mansucani, Laura Triviño y Esteban González Yañez como invitados. Se celebrarán en el Aulario López Peña Albert de la Universidad en el mes de noviembre. Este año el tema de la campaña es la violencia de género gota a gota derrumba vidas. Sekou Gassama estará de baja por un periodo aproximado de un mes. El delantero del Málaga sufre una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda que le obliga a parar nuevamente. No está teniendo suerte Sekou Gassama en este arranque de liga con las lesiones. El delantero catalán, de origen senegalés, se incorporó a la plantilla arrastrando molestias musculares que retrasaron alguna jornada su debut con la camiseta blanca azul. No fue hasta el partido en el Molinón cuando José Alberto lo sacó algunos minutos al final del encuentro ante el Sporting. Desde entonces ha participado en dos partidos más, incluido el de la última jornada ante el Lugo, en el que su musculatura volvió a decir basta y tuvo que ser sustituido antes del descanso. Aunque el Málaga no es proclive a facilitar partes médicas de sus jugadores, a Sekou le desniostecaron en principio una elongación en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Pero tras las pruebas más en profundidad a las que fue sometido este martes, se le ha debido detectar una rotura porque el periodo de baja confirmado se sitúa en torno a las 3 o 4 semanas. Con Chavarría ya entrenando con el grupo, pero todavía en el periodo final de su recuperación, todas las miradas se giran al canterano Roberto, recién renovado hasta 2025 como jugador al que recurrir cuando el equipo juegue con un 9 puro. Y mientras tanto, el plantel malaguista ha reanudado este miércoles los entrenamientos para comenzar a preparar el partido de la próxima jornada, que será el domingo a las 4 de la tarde en el Nuevo Tartiere frente al Real Oviedo. El Costa del Sol Málaga jugará íntegramente en Antequera la eliminatoria europea que le enfrentará al Quintus. Tanto el partido de ida como el de vuelta se disputarán en el pabellón Fernando Arguelles de la ciudad del Torcalma. Si ayer se conocía el primer rival del Costa del Sol Málaga en Europa, el Quintus holandés y las fechas y orden de la disputa de la eliminatoria, ahora se anuncia que tanto el partido de ida como el de vuelta se jugarán en el pabellón Fernando Arguelles de Antequera tras el acuerdo alcanzado entre ambos clubes. Esta es una práctica muy habitual en la EHF Cup, que se incrementa además durante la pandemia y que supone un ahorro considerable para los dos contendientes al compartir los gastos de un solo viaje tanto para las plantillas como para los arbitrajes. Luego está la habilidad de los dirigentes para negociar el club que se desplaza, que indudablemente tiene la ventaja de actuar como local en los dos encuentros, aunque el protocolo indica que se mantiene lo de jugar uno como local y otro como visitante. Las fechas de los partidos serán el sábado 13 y el domingo 14 de noviembre, en ambos casos a las 6 de la tarde. El club ha sacado un abono de 15 euros para los dos partidos, aunque también se venderán entradas sueltas a un precio de 10 euros. Los socios no pagan y a los abonados del Ibero y Quinoa Antequera tendrán un descuento del 50% en cualquiera de las opciones que elijan. Derbi provincial en la segunda ronda de la Copa del Rey de Fútbol Sala. La Deportiva Coineña de segunda B recibe en su pabellón al Humán Tequera de segunda. Ambos equipos buscan un puesto en la siguiente eliminatoria. Humán Tequera y Deportiva Coineña se juegan en la segunda ronda un puesto en la siguiente fase de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Los universitarios parten como favoritos al ser el equipo de superior categoría, pero los de Coín juegan en casa, lo que seguro que huela algo mal las cosas. Un derbi provincial al que ambos equipos llegan después de dolorosas derrotas en Liga. La Deportiva cayendo en casa ante el Jerez con un gol en el último segundo, mientras que el Humán naufragó frente al Noya encajando un 7-1 de los que hacen daño. Una semana diferente, enfrentamos a Coín en la Copa del Rey y hay que hacer borrón y cuenta nueva. Es una competición diferente, pero sí que es verdad que la podemos utilizar, sobre todo para volver a coger las buenas sensaciones que habíamos transmitido en las primeras jornadas y en pretemporadas y volvernos a enganchar a lo que es la dinámica ganadora. La nota emotiva del encuentro, al margen de ser dos equipos malagueños, la pondrá el meta del Humán Tequera Conejo, nacido y residente en Coín, además de exjugador de la Deportiva. Málaga ha sido el punto de partida de la Vuelta al Mundo solidaria en velero del navegante Manu López. Esta iniciativa pretende recaudar fondos para la ONG Pozos Sin Fronteras. Cuando el deporte se emplea para causas solidarias, deja de ser deporte y se convierte en un gran abrazo que envuelve a proyectos para los más desfavorecidos. Es el caso de Manu López, que este miércoles ha comenzado en Málaga una vuelta al mundo en solitario a bordo del velero Slup John B para recaudar fondos para la ONG Pozos Sin Fronteras, que se dedica a la cooperación internacional en los países más desfavorecidos. El proyecto se financia con la aportación voluntaria de quienes quieran colaborar en los puertos donde atraque la embarcación, así como con la venta de un libro con sus vivencias anteriores titulado Autobiografía de un Náufrago. Desde el primer momento quise que el 100% de los beneficios de la venta de este libro, que se llama Autobiografía de un Náufrago, también Autobiografía de Castaway, tiene una versión en inglés que se puede encontrar en Amazon y también a través de la página web de pozos, pues que todos los fondos fueran recaudados, fueran para Pozos Sin Fronteras, para colaborar con Pozos Sin Fronteras. Este navegante y escritor, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, al menos para arrancar esta travesía desde la Marina del Real Club Mediterráneo, se dirige en primer lugar a las Canarias antes de cruzar el Atlántico. Para nosotros como Ayuntamiento de Málaga es un verdadero placer sumarnos a esta nueva iniciativa de Pozos Sin Fronteras. Yo quiero agradecerle a Manu el haber puesto en marcha, sobre todo, pues que en esta vuelta al mundo lleve la imagen de Pozos Sin Fronteras por todos los lugares por los que vaya recalando. Para seguir el día a día de esta aventura o para colaborar con la ONG, se puede hacer desde la página web pozossinfronteras.org. Aquí tienen la previsión meteorológica para mañana jueves. Cielos poco nubosos, vientos de componente oeste y temperaturas con pocos cambios. En la capital ahí están viendo entre los 16 grados de mínima y los 22 de máxima. La Fundación Unicaja y EFE presentan en el Centro Cultural Fundación Unicaja la exposición 2020 Imágenes de un año, una muestra que contiene medio centenar de fotografías de 17 fotoperiodistas de la agencia de noticias que relatan desde sus objetivos cómo ha vivido Andalucía estos meses que cambiaron nuestras vidas debido a la pandemia. La exhibición se puede visitar hasta el 30 de noviembre en las salas del Palacio Episcopal de lunes a viernes, el horario de mañana y tarde y los sábados por la mañana. Con estas imágenes nos despedimos. Nada más, gracias por su atención. Buenas noches, que descansen. Hasta mañana. Buenas noches, que los días son eternos y vacíos sin mí y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? ¿Te has parado a pensar?